Mejores fotos con Carlos Bravo Como fotógrafo siempre tienes que estar pensando en proyectos en los que tu agrupes imágenes Ya hemos presentado anteriormente imágenes turísticas, imágenes de nuestras montañas, inclusive de nuestros héroes Este proyecto fanático nace precisamente de mi encuentro con diversos grupos de gente apasionada por un tema Deportes, música, inclusive fanáticos de convivir con su familia Hoy les voy a presentar la segunda parte de este portafolio del proyecto fanático Con imágenes nunca antes vistas de metal, de terror, de gente que convive con su familia Y una vez más fanáticos del fenómeno que le ha dado la vuelta al mundo, el fenómeno Star Wars El proyecto fanático lo hemos extendido también hacia la música Nuestra ciudad acaba de vibrar con conciertos muy importantes Uno de ellos arrasó con la venta de boletos en un par de horas Y fuimos testigos por primera vez los regios Decenas de fanatismo nunca antes vistas en la ciudad Cientos de niñas derramaban sus lágrimas por no poder estar cerca de su artista favorito Para mi ha sido un privilegio muy grande el poder captar a los artistas Mientras se entregan a su público Y viceversa Punto 2 La fotografía de terror me apasiona Es uno de los motivos de mi carrera como fotógrafo Y algo que me ha acompañado desde que era un niño Me gusta jugar mucho con las sombras Requear escenas de mis películas favoritas Y sobre todo Divertirme con mis amigos y familia cuando las estamos llevando a cabo Las sesiones que hemos realizado junto con alumnos de algunas universidades Les han servido para impulsar sus carreras Y hacerlos que se interesen muchísimo más en los conceptos de producción de imágenes Es uno de mis géneros favoritos Y nuestra ciudad está llena de fanáticos del terror Con varias convenciones al año Reuniones de zombies Y especialmente se vive más el ambiente durante el mes de octubre Sin duda alguna Yo me declaro fanático del terror Punto 3 Inevitablemente todos los regios sentimos algo especial Al ver nuestras montañas que nos rodean Sin duda alguna La pasión que sentimos al estar cerca de ellas Es algo indescriptible En lo personal Me ha tocado estar en la cima de cada una de ellas Desde el Cerro de las Mitras Desde la Sierra Madre Oriental Desde el Cerro del Topo Chico Y obviamente Desde nuestro mayor orgullo El Cerro de las Illas Punto 4 Esta pasión sin duda alguna es mundial La sentimos desde niños Y la hemos heredado a las nuevas generaciones Nuestra pasión por Star Wars Uno de sus clubes de fanáticos más importantes Se encuentra precisamente aquí en la ciudad de Monterrey El Star Wars Club Monterrey Con gente que ha ido un poco más allá De simplemente ver y conocer las películas Gente que ha invertido en hacer O comprar los trajes oficiales En reunirse cotidianamente En hacer obras de caridad a favor de la comunidad En fin Un pretexto más para poder convivir con la familia Y con los amigos Así como nos encanta hacerlo A los regios Hacer fotografía es una manera excelente de relajarte Y de convivir con tus amigos Especialmente si seguimos las mismas pasiones Hoy nos hemos divertido muchísimo haciendo estas imágenes Y espero que este portafolio fanático Te pueda servir a ti de inspiración El proyecto sigue en proceso Y queremos conocer cuál es tu pasión Conéctate hoy mismo a Mejores Fotos con Carlos Bravo en Facebook Y platícanos qué te gusta Permítenos acompañarte en tu siguiente aventura Mejores Fotos con Carlos Bravo